7 de la mañana arriba, hace sueño, me dormí como a la una, estamos esperando el colectivo que nos va a llevar a Rai al Ducato, no hace tanto color como ayer, igual ayer no estaba levantado a las 8 y media de la mañana, así que, bueno, veremos que sale, acá estamos en treno centro, todas las estaciones, este es el shopping, el shopping de Botafogo, si, que tenemos ahí atrás, está pasando un avioncito, así que, bueno, vamos a esperar, ya se atrasó un 15, 20, pero ya un guía nos dijo que lo esperemos porque ya viene. Ya estamos arriba, una hora estuvimos esperando, pero por lo menos vino, estamos cruzando por el puente que se ve desde el museo, larguísimo, eterno, y ese es el paisaje, ¿verdad? No, 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 no El colectivo, estamos caminando, estamos yendo hacia el barco que nos va a llevar a la isla del faro, somos una banda, vienen todos, tenemos nuestro guía, saluda. Ya estamos en el puerto, está nuestro guía, nos vamos arriba al barquito. Estamos pronto a salir, estamos en el puerto de Arraya del Cabo y vamos hacia la isla del farol, supuestamente es paradisíaco, así que comprobaremos. Abrazan el chaleco. Salta, 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 salta donde ve agua, haga una oración, después de tres días la embarcación vuelve y los venimos a buscar a todos. Mentira gente, no pasa nada, pueden estar tranquilos. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.